La posibilidad de comprar vehículo o cambiarlo, por eso Germán Rodríguez hoy nos viene a contar cuál es esa posibilidad, vienen de Volkswagen, Argentina, y bueno, contanos cómo podemos hacer para comprar o cambiar. Primero que nada, buenos días Cristina, buenos días para vos, para toda la localidad de Salto y obviamente todos los lugares a donde llegue lo que es la emisión de lo que es televisión. ¿Cómo tenemos que hacer? Comunicarte conmigo, si me mandás un mensajito de texto, una llamada perdida o por qué no un WhatsApp, así no gastás, al siguiente número, 2284-657294. Vamos a repetirlo, 2284-657294. Eso es como para empezar, ¿no es cierto?, a poder dialogar, a poder ver un poco qué es lo que les gusta de lo que es la marca, qué es lo que les interesa, cómo pueden pagarlo y de qué manera quieren retirarlo. Lo que nosotros venimos a hacer es, como bien decimos, directo de Volkswagen en fábrica, directo de Volkswagen en Argentina, para brindarle a toda la comunidad de Salto y de alrededores que tengan la posibilidad de poder comprar un cero kilómetro totalmente financiado. Totalmente financiado significa que vamos a tener todo el auto distribuido en cuotas y que no va a hacer falta la integración de un capital para poder retirarlo. Tenemos la posibilidad de trabajar hoy, mediante esta modalidad, que sólo con poder mantener la cuota al día, vas a poder retirar tu cero kilómetro de la línea Volkswagen. Esto cuenta con una financiación muy especial en la cual lo que vamos a hacer es financiarte directo de fábrica. No vamos a trabajar con bancos, no vamos a trabajar con financieras, por ende no vas a pagar intereses, tenés un 100% de financiación sin interés por medio. Y algo muy, muy importante, obviamente es la base de todo tipo de financiación, es que no necesites garantías para poder retirar el coche que vos vas a pagar mediante lo que es este crédito preaprobado que te vamos a dar directo de fábrica. Como decíamos recién, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros, mandarnos una llamada perdida, un WhatsApp o un mensaje de texto al 2284-657294. Cabe destacar, Cristina, que nosotros tenemos, como decíamos recién, un 100% de financiación, sin bancos, sin financieras, sin intereses y sin garantías, pero que además de esto contamos con un montón de beneficios, como lo que es, por ejemplo, para la gente que sea estatal, todo lo que es que trabajes en dependencia del gobierno, sea municipal, nacional o provincial, tenemos una financiación especial con la cual vas a contar con un montón de beneficios, como por ejemplo, lo que es el arranque, lo que es el inicio, la cuota de inicio al 100% de bonificación y con una bonificación de hasta 30.000 pesos dependiendo del vehículo que te guste o que desees comprar de lo que es la línea full bag. A todo esto, como decías vos, podemos renovar también en caso de que tengamos un usado, podemos hacer la toma nosotros de su usado, si siempre y cuando sea el modelo 2000 en adelante y se encuentre en condiciones de ser tomado, obviamente se encuentre en condiciones de poder ser vendido luego, vamos a poder tomarte el usado para que por medio del valor que tengas en el mismo, puedas hacer el retiro de lo que va a ser tu próximo cero kilómetro de la línea Volkswagen. Algo importantísimo. Nosotros recién decíamos que no hace falta que hagas una integración de capital para que vos puedas retirar el cero kilómetro. Seguramente la gente debe preguntar, ¿y en qué cuota me lo entregan? A partir de cuota 2 podemos hacer lo que es el pedido de la unidad mediante una integración. Y si no contás con una integración, en cuota 7 te lo entregamos sí o sí, sin la integración de capital. Con solo mantener las primeras 6 cuotas al día, en cuota 7 te vamos a hacer la entrega de tu cero kilómetro de la línea Volkswagen. Como requisito único, lo único que necesitamos para poder hacer una financiación con fábrica es DNI. A eso si queremos podemos apuntar lo que es una tarjeta de crédito o una cuenta de débito. Pero tan solo con el DNI y pudiendo mantener la cuota al día, pagando las 6 primeras cuotas al día, en la cuota 7 te vamos a hacer la entrega de tu cero kilómetro, obviamente que de la línea Volkswagen. Por eso, Cristina, que marcamos mucho la diferencia en cuanto a la cantidad, ¿no es cierto?, de coches que tenemos en todo lo que es el parque automotor a nivel nacional. Cada 10 coches que hay en Argentina, 4 son de la línea Volkswagen. Y ustedes lo pueden ver que seguramente de esos 4, 2 son con patentes nuevas. Eso obviamente porque es la mejor de las financiaciones del mercado, teniendo en cuenta que no vamos a trabajar con bancos, no vamos a pagar intereses, no vamos a trabajar con financieras, no vamos a necesitar garantías. Podemos entregar el coche usado y en caso de que no tengamos para poder hacer una integración de dinero, para poder retirar la cuota 2, cuota 3, en cuota 7 tenés lo que es la entrega administrativa, tan solo por mantener las primeras 6 cuotas al día. Hoy es el día, gente. Ahora es el momento. No pierdan tiempo. Comuníquense con nosotros. Seguramente en el videográfico tienen el numerito al cual se pueden comunicar. Pero mándenos un WhatsApp o una llamadita perdida o un mensaje de texto al 2284-657294, sea para lo que fuere que sea referente a Volkswagen. No solo para lo que es obviamente coordinar una entrevista para poder ver si estás cerca o lejos de poder hacer este tipo de operación, sino por cualquier tipo de reclamo que tengas y que en algún momento estuviste pagando la financiación, no pudiste continuarla. O si tenés algún reclamo de parte de la... si estás trabajando con alguna empresa y no te gusta la forma de trabajo y tenés algún reclamo, comunícate con nosotros que seguramente vamos a poder darte la solución a cuál fuera la problemática que vos estuvies, obviamente, transitando en base a lo que es siempre referido a Volkswagen Argentina, ¿sí? No tenemos mucho más para decir. Lo que sí podemos decir, o sea, hacer un recuento, es que tenemos, como decíamos recién, el 100% de bonificación en lo que es la cuota de ingreso para poder arrancar una financiación. Que no trabajamos con bancos, que no trabajamos con financieras, que no vas a pagar intereses, que no vas a necesitar ningún tipo de garantía y que si mantenemos las 6 primeras cuotas al día, en cuota 7 te vamos a hacer la entrega de tus 0 kilómetros, obviamente que de la línea Volkswagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!